La Municipalidad de Osa y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de este cantón firmaron un importante convenio con Olimpiadas Especiales de Costa Rica. Esto permitirá que el cantón se convierta en un centro de entrenamiento de Olimpiadas Especiales, brindando oportunidad a todos los deportistas independientemente de su condición. La inauguración y activación del proyecto se llevará a cabo en Cotobrus el próximo 29 de noviembre. Olimpiadas Especiales también realizó la donación de implementos deportivos al cantón, según una publicación que se hizo en la página en Facebook del Ayuntamiento.